Es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra, a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar, por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Es un escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Es un escándalo, escándalo, es un escándalo Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, luego yo olvido Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar mejor para ti Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un trubán, soy un señor Algo bobeño y soy adoro Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un trubán, soy un señor Y casi pierdo el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, luego yo olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, luego yo olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un trubán, soy un señor Algo bobeño y soy adoro Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un trubán, soy un señor Algo bobeño y soy adoro Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un trubán, soy un señor Algo bobeño y soy adoro Amén